De este primer tiempo, aprontá a los 15 porque ya en breve se vienen. Jonathan Rack por la mitad del campo. Más atrás para la posición de Agustín de Cilveira. Y Agustín de Cilveira coloca el pelotoso largo para Rivero. Rivero la pierde. Va Juan Ramos por la banda zurda. Más atrás para Álvarez Wallace. Wallace con el pelotoso largo y se viene el pelotoso largo. Y se viene el pelotoso largo, pisa el área. Este es Juan Ramos, el centro de Ramos al área. Cabezazo, saca la defensa. El remate del arco. Golazo. Gol. Gol, Milán. Gol. 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 Gol de Peñarol. Lo hizo Milán. Lo hizo Pedrito. El pibe que es la juventud de las piedras para cumplir su sueño de vestir la camiseta amarilla y negra pone el primero en la Copa Uruguay. El primer gol en el torneo del número 27. El primero con la camiseta a Uri Negra. Pedro Milán dice Peñarol 1. Plaza Colonia 0. ¡Qué golazo de Pedrito! ¡Qué buen gol de Peñarol! Un desborde por derecha. Al centro rebota y le pega de afuera a Milán. No, tras ese cabezazo. La pelota que rebota en un defensa que rechazaba. Milán la agarra de aire. El 27 le pega. La pelota pica antes de ir hacia el arco. Defendido por Green. Es lo que lo complica al arquero que adivina el palo. Que se arroja bien, pero que termina complicando ese pique. Gana Peñarol 1 a 0 que era un poco más y que estaba más activo en ataque. Sí. Gracias por ver el video.